bien mis amigos en esta ocasión estamos en una ford f-150 año 98 no las traen bueno el vídeo de lo que se va a tratar es de que no le funcionan los limpiadores los limpiaparabrisas ahí está este es un vehículo es un proyecto que se tiene que echar a volar porque ha estado muchos años parada bueno ya le hicimos muchos trabajos este el diferencial de enfrente para que trabaje la 4x4 y todo su sistema y muchas muchas partes de suspensión freno de mano y bueno no sé de qué vaya a sacar vídeos y los tenga completos pero en esta ocasión este vídeo se va a tratar de que no no le funcionan los limpiadores bueno vamos a abrir el switch se escuchó que se activó algo allá en el frente se escucha que se activa algo vamos a ver los rociadores bueno al menos los rociadores se escuchan aunque no avientan agua el depósito si tiene agua de hecho ahí salió una gotita a ver si se alcanza a apreciar bueno entonces vamos a lo que es al ahí viene el agua les digo es que ha estado mucho mucho tiempo parado este vehículo años años parado bueno por ahí una alarmita media enfadosa ah me parece que es por las luces automáticas que trae bueno entonces vamos a ver el diagrama bien aquí estamos en el diagrama de lo que es el el sistema de limpiadores y lavador al mismo tiempo sale bueno entonces aquí dice que nos alimenta un fusible un fusible número 11 de 30 amperes que se debe de ir en esa cajita si no mal estoy si entonces si porque dice que a la a la izquierda ajá si debe ser esa entonces de ese fusible yo sé que está bien ¿por qué? porque tengo tengo señal incluso yo alcanzo a escuchar que cuando yo activo se activa algún relevador por allá bueno de todos modos ahorita los vamos a ver entonces ¿por qué? porque esta bomba de la que si está trabajando se alimenta de ese fusible entonces lo muy probable es de que ese fusible lo tengamos bien 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 entonces aquí lo que es el multifuncional switch que se llama viene siendo este este es el multifuncional switch entonces dice que a ese multifuncional switch le tiene que llegar en el cable azul fuerte por así decirlo azul una tierra debe de ser del módulo viene siendo el módulo gen que le llaman o genérico viene siendo como el módulo de carrocería para otros vehículos dice que señal de retorno viene siendo una tierra entonces suministra una tierra y la va a aprovechar los tres switches si los tres switches ya que este es este es para activar lo que es la bomba entonces cuando nosotros activamos la bomba esa tierra pasa le llega al módulo de de carrocería vamos a llamarlo a la terminal 13 que su cable es blanco perdón azul claro con naranja si entonces el módulo interpreta eso y el saca una tierra por la terminal 24 del conector 2 239 y va a sacar una tierra para energizar al relevador de la bomba del lavador de la bomba entonces como ya tiene 12 voltios de acá arriba así así como se ve ahí así como se ve tiene 12 voltios y le falta una tierra para energizar esta bobina esta bobina entonces energizada esa bobina se magnetiza y y este switch lo cambia entonces acá lo lo puentea pues y como ya la bomba tiene tierra y corriente que nosotros le estamos permitiendo bajar y se pone a trabajar bien entonces aquí cuando nosotros vamos girando esto si entonces cuando nosotros vamos haciendo eso esto va cambiando va cambiando va cambiando entonces por ejemplo aquí este switch si entonces bueno aquí esta tierra va a pasar por una resistencia de 3.3 ohms más el módulo de carrocería se va a dar se va a dar cuenta porque acá tiene otra resistencia de 103 ohms entonces al sumarse debe de ser sumado no creo que nos dé una si debe ser sumado porque por ejemplo ahí en en off están sumados para que esta tierra la va a ver el módulo acá en la terminal número 13 del cable azul con naranja entonces cuando nosotros hagamos algún cambio la computadora el módulo pues va a estar mirando estas posiciones si entonces se va a llegar el momento que dice intermitente más ahí no se va a dar cuenta va a seguir viendo prácticamente lo mismo y luego dice intermedio mínimo entonces ahí ya no va a estar mirando la resistencia de 103 ohms ya nada más va a estar mirando la resistencia de 3.3 ohms pero a la vez de este lado también está mirando por el cable rosa con amarillo que tenemos una resistencia y entonces la tierra le llega hasta acá donde dice high y dice que en en apagado se van a estar sumando las resistencias de 4.08 más 11.3 más 47.6 ohms que es así como está ahorita apagado totalmente o sea así así a eso se refiere entonces si yo giro al primero debe de ser a ver debe de ser ya se eliminaría la resistencia de 47.6 ohmos ohmios entonces entonces la computadora con eso entiende que es lo que nosotros estamos pues ordenándole verdad y así sucesivamente si se dan cuenta ajá y luego y luego intermitente intermitente intermedio mínimo y luego dice que va a pasar para low ya tendríamos menos 11.3 ohms y nada más estaríamos ocupando la de 4.08 ohms entonces ahí es donde vamos haciendo la selección pues a ver si me entienden van a decir bueno entonces aquí que cambio no pues puedes cambiar el multifuncional puedes cambiar el el módulo genérico puedes cambiar el limpia todo el conjunto del limpiador o puedes cambiar lo que son relevadores o sea se pueden cambiar muchas cosas que es lo que sea es lo que vamos a ver entonces bueno todo parece indicar que el el módulo parece que está sacando bien sus sus comandos porque porque yo estoy escuchando que se está activando estos relevadores estos relevadores parece que si se están activando entonces vamos a ver que está pasando entonces vamos a ver como si fuéramos a checar el fusible nada más vamos a a encender el switch que enciendan las lucecitas aquellas y si no mal recuerdo era el 11 fusible 11 de 30 amperes entonces el fusible 11 es este este es el fusible 11 y debe ser este verde y ahí tenemos si entonces seguimos a otro lado aquí no tenemos nada que hacer no tenemos nada 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 que hacer por este lado entonces aquí los relevadores que tienen que ver con eso a ver dice que el de la bomba vamos a ver el de la bomba acá está ese y el de la bomba dice que es ahí está es este que vendría siendo este son estos tres estos tres son los que tienen que ver con ese sistema uno es de la bomba uno es del par así como lo dice ahí y el otro es el de switch alta y baja así como lo marca por acá entonces son estos tres los los que tienen que ver con eso entonces saben que aquí voy a aprovechar que aquí no tiene bueno vamos a quitarle ese tornillito para no quitar lo que es el limpiador o la pluma que le llaman y por allá accedemos al al conector vamos a quitar ese tornillito ahorita todavía no quiero que desarmar todo porque quiero hacer pruebas rápidas bien ya se me está descargando la pila entonces aquí voy a buscar en el pin número tres una tierra y con el switch abierto en el pin número dos cable blanco con negro voy a buscar un positivo entonces en el pin número tres vamos a buscar esa tierra ahí está una tierra puedo hacerla con una lámpara de prueba así conectada a positivo ahora vamos a buscar en el cable número dos cable blanco con negro perdón si en el dos ya que viene de acá en el dos ahí está es de aquí para allá uno dos tres y así se ve que ya la han andado buscando ahí tenemos un 12 voltios puedo hacerla con una lámpara de prueba si conectada a tierra y tiene que iluminar que lo mejor sería lo que pasa que si hay una calle de voltaje la lámpara de prueba no nos va a decir nada simplemente va a iluminar bueno ahí en el número 5 pin número 5 vamos a hacer una prueba ¿sale? entonces estamos desconectando ahí en el pin número 5 vamos a llevar este cablecito y lo tenemos acá entonces vamos a darle allá bueno la tenemos en alta vean alta ahí está ¿qué quiere decir con eso que le está llegando bueno vamos a ver en el pin número 4 ahora que es la baja si ahora en el pin número 4 tenemos la baja y aquí en el primero nos debe de estar ahí en cuanto hacemos esto ahí debe de estar trabajando y ahí está tenemos 12 voltios podemos hacerlo con una lámpara de prueba si podemos hacerlo conectada a tierra la pinza tierra y la punta al pin número 4 entonces vamos a tener que cambiar lo que son los limpiadores bueno el motor de los limpiadores de los tricos o como le llamen bien bien pues aquí con un dado 15 normalmente quitamos la tuerca para sacar esto de aquí normalmente hay unos extractores la verdad nunca los he encontrado cuando los he buscado pero aquí técnicamente con la pluma doblada y con la tuerca floja que casi salga pero así más o menos así que está floja un golpecito con una mano agarramos el limpiador y con la otra le damos un golpecito aquí técnico así con la misma matraquita así es poquito un golpecito y salen para no dañar esto porque porque si los estamos moviendo los vamos a barrer y miren esto esto salió bien entonces bueno aquí ya ahora sí vamos a volver a levantar el cofre y para quitar esta vista y ¡Gracias! Bien, entonces aquí Pues los quitamos Como no quedaron en posición de descanso Se quedaron un poco arriba Entonces esto Lo tuve que mover Porque no nos dejaba salir Entonces con una herramientita como esta Le hicimos presión así Ahí donde se pudo Y ya para poder mover esto Alinearlo con esto y sacarlo Sí, entonces esto no es problema Entonces bueno Aquí se puede cambiar lo que es el puro motor Si lo conseguimos Pero ahorita por aquí Mire que en los yonkers que tengo aquí A unas cuantas cuadras Hay algunos vehículos de estos Sí, pues los vamos a ir a quitar Vamos a ir a quitarlo Y uno esperemos si no salga bueno Ya que luego a veces en este tipo de partes No nos dan garantía Este lo más probable es que se haya dañado Lo que es el disyuntor que llevan adentro Bien, fuimos por uno Al yon que ahorita nada más está sobrepuesto ¿Para qué? Para si no sirve no tener que desarmarlo Y todo eso Bueno, entonces Abremos el switch Y le damos aquí Si le damos más fuerte Más despacio Más despacio Más despacio Apagamos ¿Qué quiere decir con eso? Que este motorcito Si está trabajando Entonces tenemos todo Todo para que esto ya Empiece a trabajar Bien, bueno Ahorita vamos a limpiar esto Pero lo que sí ya está es lubricado Ahorita nada más le vamos a quitar el polvo ¿Por qué no hemos quitado el polvo? ¿Por qué? Por la garantía La garantía Entonces, pero Me parece que todo está trabajando bien Entonces aquí es lubricar Para instalarse también Este, esta varilla A ver si alcanza a apreciar Hay que desensamblarla Entonces entra Hacia allá Pero por la parte de abajo Después se recorre hacia atrás Se acomoda Se vuelve a empujar hacia aquel lado Y ya la subemos por acá Para eso Aquí lleva El cableado Lleva unos seguros Hay que quitarlos Porque si no No nos deja Entonces aquí Ya nada más faltaría Hacerle una prueba Limpiar Rezanar aquí Donde ya anduvieron Este Haciéndole pruebas Haciéndole pruebas Vamos a Ya le echamos la primera capa Y vamos a echarle Otra Otra poquita de resina ¿Para qué? Para que el cableado No esté a la interperie Y esté protegido Esté protegido Entonces bueno Vamos a A seguir con esto Ya nada más falta la limpieza Y terminar de armar Bien Para ensamblar esta varilla Ya que les digo Si no Si no la desensamblamos No entra Y no sale tampoco Bueno Al menos Fue lo que yo me percaté Fui Abrí lo que es El El Como si quisiera Encender Este sistemita Y En cuanto abrí la llave Le cerré Hasta que me quedó En esta posición Lo más Lo más cerca A donde pueda Meter la mano Donde se pueda Me sea más fácil A mi trabajar Porque estaba Muy adentro Entonces Igual con esto Le hice presión Y levanté Y ya volvió A ensamblar Ensambló Y ahí está Si Está ensamblado Están ya lubricados Tanto los Este Los codos Aquí que O las rótulas No sé Y Acá también Están lubricados Entonces Una limpieza Y Entregamos esto Seguimos armando Mis amigos Entonces Ya está trabajando Ahorita vamos a hacerle La prueba A todos modos Pero Este Ya nada más Falta que Que rocíe Agua Entonces Aquí está tapada Lo que es la manguera ¿Por qué? Porque Ya desconecté Aquí Y Oprimemos Si trabaja la bombita Pero no sale Agua aquí Entonces Le quite ahí abajo A ver si alcanza a apreciar Y Como vemos Si Si rocía agua Todo esto Entonces ¿Qué quiere decir con esto? Que la manguera Está obstruida Bien Vamos a ver si es cierto Abrimos el switch Ahora Si está rociando agüita Hizo su ciclo Ahí está solo Bien Entonces ¿Qué le hicimos? Bueno Destapamos Lo que es Las líneas Aquí En los chisgueteros Pues con una aguja Muy muy delgadita No hacerle palanca Ni nada más Picarle poquito Y de preferencia Introducirle aire De aquí De ahí Hacia allá Con las mangueras Desconectadas Para que vaya limpiando Y toda la suciedad Se vaya hacia atrás Fue lo que le hicimos Entonces Bueno Pues esto ya está Entonces El otro motor Pues Ya estaba dañado Si Entonces Esta tierra No la veíamos Aquí A lo que es En el 4 Y en el 5 Porque tiene que pasar A través del embobinado No la estábamos mirando Entonces Quiere decir Lo más probable Es de que me gusta Para que este disyuntor Se haya Botado Bueno También se pudo haber Este Como se puede decir Se pudo haber Botado O abierto Si el embobinado Se fue a corto Pero cuando se enfría Debe de volver A su estado normal Entonces Yo le medí Sin que estuvieran Conectado aquí Solamente la tierra O sea Más bien Quité el relevador Este Este relevador Entonces Aquí yo esa tierra La tenía que estar mirando En la terminal 4 y 5 Del relevador De alta y baja Y no se estaba mirando Entonces bueno Se cambia todo completo Afortunadamente Todavía Para estos años Hay Hay bastante Bastante intercambio Ya cuando pasen Bastantes años Después Y que no haya Bueno Hay que repararlos Ya habría que instalarle Un disyuntor Un cable sistor O bueno Ahí Los colegas Electrónicos Por ahí Este Ya sabrán Que hacerlo ¿Por qué? Porque Pues si se ha mirado ¿No? De que ya vehículos Muy antiguos Ya no hacen Partes Pues partes Para venta Entonces estos vehículos También algún Algún día Se tiene que agotar Sus partes Entonces habría Que repararlas Pero bueno Sería meterlo Nuevo Si La agarramos A muy buen precio En un deshuesadero Un yonque Entonces Bueno Ya está trabajando Ya que este vehículo Ya tiene que andar Trabajando en el cerro Por eso le arreglamos La 4x4 Se le va a cambiar Asiento Se le va a cambiar Tapicería El vidrio Y todo eso Bueno señores Hasta aquí el video Suscríbanse al canal Un saludo Y hasta la próxima Más Más Gracias.